La velerista cozumeleña Demita Vega de Lille se ha convertido en la mejor atleta de Cozumel en los últimos tiempos, al conquistar el primer boleto para México de los próximos Juegos Olímpicos de Brasil en el 2016. En su reciente visita a la isla Demita Vega de Lille habló sobre lo que representa para ella este gran logro. Representa muchas cosas, me da mucho gusto que se dé reconocimiento por el trabajo que estoy haciendo y pues es motivación, más que todo representa motivación para seguir trabajando. Y espero igual que pueda servir mucho de ejemplo para que otros chicos digan también, ah, yo igual puedo hacer eso y que se animen. Asimismo explicó cómo se prepara para llegar en excelente nivel a los Juegos Olímpicos de Brasil y destacó que para este 2014 la planeación se ha ido cambiando precisamente por los buenos resultados que se han obtenido. El primer significado que tiene, yo creo que muchos lograrían entenderlo, es una revancha. Para mí es una revancha personal, no ante otras personas, sino simplemente conmigo. Después de no clasificar en Londres, que fue un golpe durísimo, pues es una revancha para mí saber, poder probar que sí tenía el nivel para estar ahí y que lo pasado ya pasó y ahorita lo que viene es lo nuevo. Y lo nuevo es haberlo conseguido en el primer intento, eso quiere decir que el trabajo que seguí realizando fue positivo y que vamos por buen camino. Pues ahora ya con el pase, cambia toda la estructura de la planificación, porque el windsor es un deporte que depende de las condiciones climatológicas. Y si yo no clasificaba ahora en España, tenía que esperar hasta noviembre de 2015 en el Mundial de Oman y hubiera tenido que prepararme para las condiciones específicas que soplan en Oman. Y ahora podemos sacarnos eso de la cabeza y desde ahora, dos años antes, estar yendo constantemente a Río de Janeiro para especificarnos en lo que son las condiciones de río, que son condiciones bastante, bastante únicas, bastante tácticas. Tienes que pensarle mucho cuando estás ahí, involucra mucho las corrientes, es una bahía muy cerrada, con picos montañosos muy altos. Entonces hay que sacar lo máximo de conocimiento de esa cancha y la preparación va a estar enfocada principalmente a eso, a volverse un experto en la cancha de río. Para terminar, dijo que su sueño y su objetivo en los siguientes Juegos Olímpicos en el 2016 es llegar a la gran final, en donde solo pasan las mejores 10 del mundo. Yo quiero hacer una final, yo quiero colarme en la final que le llaman la medal race en mi deporte, donde solo entran las 10 primeras y una vez ahí todo puede pasar. Con imágenes de Eduardo Backup, información para Reporteros Sin Fronteras.